Señores, señores, les doy la bienvenida a la beta de Bloomscar Storm. Hace un tiempo NinjaKiwi puso un post que decía básicamente que si te querías anotar la beta podías irte y registrarte. Yo me anoté, me dejaron y me dejan hacer videos. Entonces vamos a ver los tutoriales, les voy a explicar bien cómo funciona. Entonces tenemos acá la pantalla de entrada. Esto por cierto es el tutorial y vamos a hacer todo esto. Y este es el primer video, va a haber varios videos en un futuro, pero por ahora vamos a ver cómo funciona el juego en sí. Entonces acá están las cartas. Las cartas cuestan oro, tenemos 5 de oro y el más 0 son los ingresos. Acá te marcaría más 1, más 2, más 3 y este oro lo recibís cada ronda. Entonces tenemos esta carta. Básicamente este globo hace 100 de daño, cuesta 4 de oro y se manda instantáneamente. El rombo señaliza la cantidad de turnos que faltan para que se manden los globos. Acá podemos finalizar turno, no lo ven, pero ahí está el botón de finalizar turno. Y solo para terminar, acá está el turno que va. Acá tenés un tiempo, porque tenés creo que un minuto para jugar. Y acá tenés las 34 cartas en más. Como ven, esto tiene 0 delay básicamente. Entonces se mata de una y ganamos a Wendelin porque le sacamos 100 de vida. Ok, ese es el primer tutorial. El segundo tutorial es un poco más extenso. Y Wendelin acá nos dice que quiere revancha. Y acá tenemos que empezar a defender. Este globo se manda en el próximo turno. Que esté señalizado en rojo quiere decir que tenemos la oportunidad de defender y después en el próximo turno se va a mandar. Entonces si nosotros colocamos un mono dardo, les leo de nuevo. Vale, 1 de oro. El círculo rojo es que hace 20 de daño. El 1 en el dardo es la cantidad de tiros que puede hacer, en este caso 1. Y el rombo en las cartas de monos hace referencia a la cantidad de turnos que tarda en recargarse el ataque. Y como ven, acá se colocan los monos. Tenemos un máximo de 5 espacios para colocar monos o torres. Y acá se colocan los globos. Y para atacar yo arrastro, tapio la animación, pero yo arrastro, muy similar a Hearthstone esto, porque yo puedo elegir a qué globo atacar. Y le saco 20 de daño a ese globo o a ese ataque que tenía 60 de daño. Y finalizamos nuestro turno porque no tenemos más movimientos. Wendelin acá hace exactamente lo mismo. Manda ahí un globo rojo de 40 de daño. Fíjate que nos dice que llegamos a cero, perdemos. En este caso, sobrevivimos el ataque por el mono dardo. El mono dardo, como se recarga, cada un turno lo vamos a tener siempre, cada vez que tengamos que atacar. Entonces, ahí hacemos 20 de daño, ahí hacemos 20 de daño y matamos al globo. Finalizamos nuestro turno, le toca a Wendelin. Wendelin nos manda un Moab. 450 de daño, pero tarda 3 turnos en mandarse. A nosotros no nos queda otra que jugar esto, que son 100 globos. Y un detalle ahí, esa carta que jugué no la vi bien, pero tenía 2 monedas. Las monedas son la cantidad de cartas que vos tenés para mandar. En este caso, hay una moneda, una moneda coloreada, una moneda descoloreada, y es porque me queda una carta. Yo puedo hacer esto de nuevo y básicamente tengo 2 cartas exactamente iguales en el campo. O sea, 2 globos verdes que hacen 100 de daño y que se mandan en un turno. Y ahora nos toca atacar. Vamos a atacar a la nave y vamos a finalizar nuestro turno. En mi próximo turno, ok, nos queda... Esto, bueno, esto ya no, pero esto es lo que se mandaría en el próximo turno. Un super mono que cuesta 8 de oro, 60 de daño y tenía 3 tiros. Como ven, acá tenemos los 3 tiros del super mono, que hay cartas con múltiples tiros, pero se recarga de cada 4 turnos. Hay además otras cartas. En este caso tenemos Sluplitrop, que es impresionante para mí, es una de las mejores cartas en diseño. Miren el avión ahí... No, no, es impresionante. Los detalles de las cosas que se van cayendo, despegando de la caja, ¿no? Con el aire, el fondo, las montañas, las nubes... O sea, es hermosa la carta. Esta carta lo que hace es hacer que recibamos otras 2 cartas. Y lo que nos incentivan acá es... Bueno, primero vamos a atacar. Miren esta carta también. Quick Ready reduce el delay del globo objetivo en 1. O sea que si yo mando, por ejemplo, un globo verde que cuesta 2 de oro, hace 100 de daño, y se manda en un turno... Bueno, puedo mandar 2. Pero si yo hago esto, lo coloco acá, lo selecciono... Básicamente este globo verde se manda ahora, cuando termine mi turno. Y ahí se termina la partida. Porque le hacemos un montón de daño a Gwendolyn. Esa carta es muy, muy tricky. Muy engañosa. Me la han jugado muy, muy, muy bien. Hubo un rival que tenía 2 cartas en mano, y me las tiró consecutivamente en una carta en la que hacía falta 2 turnos para jugar. Y me mató. Me mató y no más. Y bueno, otra cosa muy importante de este juego es que no tenemos un solo mapa. Este es el castillo oscuro. Las cartas de los monos cuestan más 1 de oro. Cuestan 1 oro extra. Ronda 3, dice Gwendolyn. Empezamos a jugar. Y ahí empieza con una carta, que es... Swarm Red Bloom, que es como un montón de globos rojos. Y me mandan 3 cartas de estas. Estas valen 0 de oro, hacen 20 de daño, y se mandan en el siguiente turno. Yo les leo eso para que ustedes se vayan acostumbrando. Acá tenemos ya el Blontoño. Ya tenemos las habilidades de los héroes. Nos introducen las habilidades de los héroes. ¿Cómo conseguimos Blontoño? Muy fácil. Miren, esta carta cuesta 1 de oro. Ahí están las monedas. Esas monedas hacen referencia a que tenemos 3 usos para esta carta. Vamos a comprar esto. Y miren, el Blontoño se fue directo. Cuando juegas una carta de globo, tenés Blontoño equivalente al oro que usaste en gastar la carta. Y el Blontoño se usa para usar las habilidades. Entonces, 1 de oro, 1 de Blontoño. Y vamos a hacer eso, lo mismo. Vamos a recibir 2 de oro en esa caja. Y vamos a poner así. Y ahora tenemos una habilidad. Intenta usar la primera habilidad de Quincy para reventar un globo rojo. Me dice... Y esto es una distinción muy importante. Es una habilidad activa. Hace 30 de daño a un globo. Y yo voy y selecciono y hago eso. Pero después tenemos una habilidad pasiva. Hace 10 de daño a cada globo que se juega. Y esta habilidad pasiva solo se activa cuando tenemos 6 de Blontoño. Si tenemos 5 de Blontoño, se deja de activar. Pero si tenemos más que 6, o incluso 6, se activa y empieza a hacer daño a los globos cuando Wendelny juega una carta. Y acá tenemos una habilidad activa que hace 50 de daño a todos los globos enemigos. Es como la habilidad del principio. Yo tengo que activarla para jugarla. Y esta habilidad pasiva se activa sola. Esa es la diferencia. Y en Wendelny es mejor todavía las habilidades. Mirá. Primero. Prende fuego un globo. Los globos quemados toman 30 de daño por ronda. O sea, reciben 30 de daño por ronda. Cuando tiene 10 de Blontoño, igual es más caro que Quincy, pero cuando tiene 10 de Blontoño, aumenta el daño de tus monos en 5. Y después cuando tiene 20 de Blontoño, es una habilidad activa, prende a todos los globos fuego, y los globos ya quemados reciben 200 de daño. Entonces, ¿entiende la sinergia? Vos agarrás, prendes fuego a una nave con esta habilidad. Tienen que tener nombre las habilidades. Porque me estoy dando cuenta que no puedo decirle el nombre. Tienen que tener un nombre. Le prendes fuego primero, y después con esta habilidad, si está prendido fuego desde antes, haces que reciba 200 de daño. Eso es algo reútil. Pero tenés que jugar globos, cartas de globos constantemente, para recargar el Blontoño. Porque con cartas para monos, no podés. Bueno, tenemos esto, que nos hace, bueno, nos da 2 de oro. Y podemos jugar básicamente los globos rosa. Instantáneamente terminar nuestro turno, y matar a Wendolin de nuevo. GG Wendolin, easy. Y ahora vamos a jugar un poco, combatir contra Quincy, ¿ok? Vamos a jugar los 5 masos. Vamos a jugar Quincy Starter, contra Quincy Starter, ¿no? Esto es alta finanza. Los jugadores empiezan con 3 de oro adicional. Y esto, insisto, aunque no cambie la interfaz, yo creo que sí va a cambiar la interfaz, luego, en las betas, y cuando más avancemos. Este es el mapa, y el otro mapa de cartillo, es simplemente los 2 mapas en los que podemos jugar, por ahora. Pero bueno, algo importante es que podemos reemplazar las cartas, y tenemos 3 chances para reemplazar nuestras cartas. Como yo tengo estas 2 cartas repetidas, va a ser así. Y mira, tengo un MOA. Cuesta 6 de oro, muy caro, vamos a llevarnos el mono francotirador. Y con eso estamos. Y mira, tenemos el globo rosa. El globo rosa nos lo vamos a guardar. Tenemos 5 de oro, empezamos con muchísimo más dinero que antes, entonces, yo creo que voy a empezar a jugar un poco defensivo, y voy a mandar el globo rojo, así. Como tenemos 2 cartas, y van en 0 de oro, los pudimos mandar, y es el turno de Quincy. Tira un mono que es dardo triple, vieron que hace daño adyacente, y después una tiratachuelas, que automáticamente hace ataque a los globos. Un detalle, vieron que acá dice 35 de daño, y tiene un escudo. Funciona así más o menos. Si yo mando un globo, vamos a primero jugar esta carta, para tener 2 cartas. Si yo mando un globo, ponele que tiene 70 de vida, antes de que llegue al héroe, y si la tiratachuelas tiene ataques, le tira ataques. Y 2 ataques de 35, matan a un globo de 70. Tenemos 2 cartas, un globo verde, que tiene 2 monedas, o sea que 2 usos, 100 de daño, 1 turno, y después esta carta de tormentas de flechas, que hace 150 daño, a 2 globos aleatorios del oponente. Y después tenemos la carta del tiro triple, que a mí me sirve, y encima tengo que defender ahora, así que, bárbaro. Vamos a hacer 50 de daño, a un objetivo. Este tiene un solo tiro, se recarga cada 2 turnos, y vamos a hacer así, y vamos a hacer así. Ahí va. Tenemos solo 20 de daño que recibimos. Juega una carta, un globo azul nada más, y bueno, yo acá puedo hacer exactamente lo mismo, pero lo que voy a hacer es jugar una carta, ¿ok? Miren, entonces yo lo que tengo pensado hacer es lo siguiente. Para matar ese globo azul, y les voy a ir llevando un poco por mi lógica, ¿no? Vamos a jugar esta carta de globo blanco, 2 usos, 5 de oro, 100 de daño, y se juega en un turno. Está re linda la carta también, me encantan los cielos, me encantan, ¿no? Básicamente cuando jugás esta carta, recibís otra carta extra. Y mira, tenemos otro francotirador, me sirve. Eso me va a dar blontoño, y vamos a hacer eso, y vamos a hacer así, y vamos a hacer así, y vamos a matar el globo ese por completo. No pasa nada si usamos estos proyectiles, porque se recargan el próximo turno. Y estamos bien. Bien, empieza la tormenta. Eso de la tormenta, no sé bien cómo funciona, pero va generando globos, tanto en el lugar del oponente, como en mi lugar. ¿Ven? Ahí se generó el mismo globo. Y acá, como vemos, usó los ataques y mató a ese globo blanco. Así que no pasa nada. ¿Qué tenemos acá? Yo creo que vamos a poder, vamos a tener que empezar a hacer cosas, ¿no? Vamos a poner ese francotirador ahí, sí, porque tenemos 205 de ataque, por parte del rival, y yo me defiendo de esta forma. Así. Tengo dos de blontoño, así que podría jugar una carta, unos globos así para presionar, y de paso, ahorramos un poquito más de vida, por así decirlo, y matamos a todo eso. Yo creo que tengo la ventaja esta vez, porque tengo ya cuatro torres en campo, y acá, mira, una carta de hace 150 de daño a estos globos, se la limpió. Vamos a empezarnos a librar de estas cartas que no nos sirven. Vamos a jugar esta carta, ah, no tengo suficiente. Vamos a jugar esto, así me dan dos cartas más. Mono dardo, me sirve, vamos a colocarlo, vamos a atacar acá. Tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso, ¿nos llega el gustito? No. 10 de daño nos comemos, no pasa nada. Bien, llega un MOAB, señores y señores. Ese MOAB, le puedo sacar 7 de daño a los francotiradores, yo estoy bien con el MOAB, porque lo que pasa es que se tira en cuatro turnos, ¿ok? Y tenemos unas tiratechuelas, que creo que las tiratechuelas las voy a cambiar por el mono dardo acá, que hace más daño. Ahí va. Bien, entonces, dardo triple acá en el medio, así ataca a los dos globos alrededor, y esto fulla la nave, ¿no? ¿Por qué tiraría otra cosa? Me como 40 de daño. Uh, podría haber hecho otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que lo pienso, la nave no se tira ahora. Estos globos sí. Me como 20 de daño, no pasa nada. Vamos a mandar un globo blanco, y otra vez vamos a recibir otra carta. Tenemos una nave para mandar. Fíjense que ya tenemos más 8, Yo le voy a mandar una nave en cualquier momento. Y la tormenta ya está empezando a generar globos cerámicos. Yo creo que esto es la tormenta, el señalador de la tormenta, que es muy malo. Mirá la cantidad de cosas que me está mandando, y usé una tormenta de globos para un globo blanco, o sea, un desperdicio de recursos impresionante. Y ahora, lo que creo que voy a hacer es, jugar este globo blanco. Vamos a usar la habilidad de Quincy, que hace 50 de daño a todos los globos. Nos sacamos esos globos encima. Vamos a hacer esto así. Buenísimo. Vamos a hacer esto así. Y sí, me conviene cambiar este mono dardo, por este daño, dardo triple. Así que usamos el ataque, reemplazamos el globo, y hacemos así. Y matamos al pibe. Ok. Después, 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 ¿qué tenemos? No tenemos nada para hacer, pasamos de turno. Tenemos estos globos rojos que valen cero, así que los vamos a tirar. Sin más. Y, la verdad, creo que es hora de usar tormenta de flechas, ¿no? Porque ambos objetivos tienen 150. ¿Me conviene? Vamos a ver. Primero, creo que no me conviene, ¿sabes? Creo que voy a mandar la nave. Ah, no tengo dinero. Ok, no me conviene, no me dan las cuentas. Vamos a activar esta habilidad. Y ahora vamos a hacer, esperen, así, 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 ahí, ahí, y ahí. No, no, no. La tormenta de flechas nos la guardamos. Y vamos a tirar los globos estos. Lo que quiero hacer es, que tenga menos de 200 de vida, así le mando los globos rosa de una, y lo mato de una. Ahora va a tener que defender 440 de daño, porque los cerámicos ahí no me molesta para nada todo esto. Creo yo, al menos a la nave lo liquidamos ahora. Hacemos así, y hacemos así. Buenísimo. Bien, hay que empezar a hacer cosas, chicos, eh. Vamos a empezar a mandar la nave. Ahí está. Sí, voy a usar la tormenta de flechas. Una tormenta de flechas. Y otra tormenta de flechas. Pegarle a los dos de abajo. Nice. Bueno, ahora yo podría hacer 30 de daño acá. Y 30 de daño acá. Después matamos a estos globos con los dardos triples. Y no tengo más cosas que hacer. Ahí se come 350 de daño, chicos, y la partida está terminada. Oficialmente. En el próximo turno juego los globos rosa, y lo mato. Lo único que lo salvaría es colocar tiratachuelas, que atacan automáticamente los globos. No sé si lo han visto. Pero no, no, esto es lo liquidamos. Finalmente cedió un poco el pibe. Así que nada, vamos a comprar esto, y vamos a comprar esto. Vamos a defender de todas formas. ¿Por qué no? Vamos a defender un poco, ¿no? Porque, porque bueno, porque sí. Yo tenía todo esto controlado, te lo juro. Mirá, tenía literalmente todo controlado. Tan controlado que defiendo absolutamente todo. Y voy a hacer así, tormenta de flechas, y defiendo todo, y pum, se mandan los globos rosa, y matamos al Quincy. Bueno, este es el primer gameplay, chicos. Espero que les haya gustado. No voy a subir mi reacción, porque, bueno, quería hacer un video un poco más preciso, para que ustedes reaccionen. Me parecía mejor idea. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. En un futuro también vamos a jugar multijugador. Voy a jugar multijugador el próximo, ¿ok? Y acá vemos que Fakubot estaba un poco indeciso porque la beta de Bloom Skarstorm lo agarró por sorpresa. En el próximo episodio, se mandará al modo multijugador, en donde será humillado bestialmente, y en donde también humillará bestialmente a los oponentes. Sintonícenos en el próximo video, después de algún episodio de Analizando Tier 5, que tengo que sacarme de encima para poder avanzar con mi vida. Y feliz Navidad.